Hola a todos yo soy Alex de Infinity Comics la tienda de cómics del centro de Madrid y hoy vuelvo al canal para hacer una pequeña sección que va a ser sólo mía copiando una que ya hizo Ana hace tiempo ya en el que voy a ir leyendo con vosotros Hunter x Hunter o Hunter x Hunter según digo yo ya es que Ana en su día comenzó a leer One Piece y compartía en el canal con vosotros que le parecía pues yo voy a hacer lo mismo con esa serie y por qué lo voy a hacer pues porque aparte de que porque me merece y porque reglaerme este manga para mí siempre es un placer este año se cumplen 10 años de la publicación en España de esta obra o sea en octubre del 12 del 2012 fue cuando se comenzó a publicar con lo cual este año en octubre se harían esos 10 años con lo cual bueno voy a ir un poquito leyendo en arcos en pequeños arcos o de 5 en 5 hasta más o menos llegar hasta octubre y hacer esos 10 años como medio celebración de la publicación de uno de mis mangas favoritos si no el que más ya sabéis que yo tengo 3, 4 o 5 mangas favoritos y según el día en el que me preguntéis o según el día que me pille pues os digo uno u otro hoy mi manga favorito de siempre es Hunter x Hunter aquí tenéis el tomo 1 para quien no conozca la serie así que bueno esa es la idea más o menos deberían ser vídeos cortos intentaré hacer vídeos de unos 20 minutos aproximadamente ya es que a mí me cuesta hablar poco pero bueno lo voy a intentar sabéis que de esa serie y de todo lo demás está en nuestra página web en infinity comics punto es y en la tienda así que nada comenzamos ya como es el primer vídeo que voy a hacer sobre esta sección quizá voy a hacer un poco más de introducción de lo que es la serie y demás como digo Hunter x Hunter se comenzó a publicar en españa en el 2012 pero comenzó la serie como tal en el año 98 y es una serie que por desgracia creo que tiene el récord negativo de que desde que comenzó a publicarse hasta el día de hoy ha estado más tiempo parada o en hiatus que en publicación es decir esto se comenzó a publicar a la vez que más o menos one piece más o menos si el one piece lleva ciento poco tomo 103 102 en japón y ésta lleva 36 pero pero yo siempre digo que es una serie no acabada con final es decir aproximadamente en el tomo 30 32 hay un final más o menos que yo lo puedo considerar final de la serie y lo que nos cuenta después bueno pues se acaba se acabe si no bajo tampoco me importaría tanto es como si ahora en one piece por ejemplo llegar a luz y hasta el final a la isla fuera el rey de los piratas encontrará el one piece tal tal y de repente oda nos contará otra cosa de otra historia y bueno lo que es one piece como tal ahora acabó ahí y esto pues esto es poco parecido con lo tal bueno aunque no ha terminado y no sé si terminará sinceramente creo que tiene un final y aparte de que es tan buena que evidentemente la recomiendo leer por supuestísimo como veis esta serie se publica en este formato en españa está un cubón pequeñitos a día de hoy cuesta cada uno 7,95 y bueno esto la verdad que cuando se comenzó a publicar en españa fue bastante un boom la verdad que da que panini un poco aprovechó en su día el anime nuevo que se hizo el que se considera ahora mismo como el mejor y no sé si un poco con eso pues saco un poco más la serie pero la verdad que fue recogida con bastantes ganas porque ahora mismo más o menos damos por supuesto que todo lo relevante nos llega a españa ahora mismo más o menos pero hace 10 años no era así hace 10 años había muchas obras que no sabíamos que iban a llegar que pensamos que nunca iban a llegar a españa como en este caso y lo siento que cuando panini la anunció que fue una sorpresa grata para los que leemos el manga y para los que nos gustaba esto y como os digo voy a empezar hablando de los primeros cuatro tomos y medio más o menos que lo que sería la primera saga que es la de la prueba de hunter se agarra un punto un poco más de qué va sobre esto el manga como tal tiene una premisa bastante sencilla inicial que ya veremos que luego se va complicando con muchas ramas paralelas muchas historias otras con tal pero la premisa inicial es que egon que es nuestro protagonista quiere ir en busca de su padre y para ello se quiere presentar al examen de hunter que es un título que se obtiene a través de un examen como es obvio y el cual te da facilidades para moverte por el mundo ya os digo son lo más sencillo son lo más inicial que luego se complica mucho más y eso es lo que es la primera saga es un manga que me vuelve a sorprender cada vez que lo leo porque es que pese a ser un manga de un corte digamos de este típico de acción juvenil que se engloba o mucha gente lo engloba yo creo que erróneamente en el mismo sitio que compro las clover naruto one piece tal para mí esto está en otro sitio porque es que por ejemplo es un manga que en el primer tomo no hay apenas un combate o sea no hay peleas por lo tanto es una obra que desde primer momento yatogashi que es el autor nos deja bien claro que esto no va a ser un manga típico además yo creo que venía de su obra anterior que era yuyohakusho la cual creo que adoleció de un problema es que bastante más de la mitad para antes era casi todo combates y yo creo que aquí quiso empezar de otro modo y te deja bien claro es que yo digo es que no hay un combate no sé si os habéis dado cuenta o si lo sabéis pero si os cogéis el capítulo 1 de que tengáis en casa de cualquier manga de este corte ya sea yo que sé saman king ya sea one piece ya sea naruto ya sea kim y ya iba lo que sea todos tienen el mismo esquema el capítulo 1 veréis como son casi exactamente igual en cuanto a formato es como si en las editoriales hubiera una pizarra en la que se cómo se debe hacer el esquema de un capítulo 1 de un manga de este estilo o sea empiezan siempre con un capítulo con un mini villano inicial un enemigo al que vencen al final del capítulo entre medias conocen ya al amiguete o a la chica de turno y tal bueno es un esquema muy muy parecido y aquí no pasa o sea aquí ya vemos como ya nos deja claro el autor que esto no va a ser igual que otra obra y por eso yo siempre que este manga se califica demográficamente sonen que significaría para gente joven de entre como supuestamente entre 12 y 17 años o por ahí y yo siempre este mal creo que se coloca más arriba yo creo que es verdad que ahora está entre medias pero a veces creo que es un manga más adulto por situaciones por lo que ocurre por incluso hasta por violencia es un manga con muchas escenas violentas para que ahora mismo estamos viendo mangas por ejemplo chase o man su manga ultra violento colocado en esa revista pero bueno en fin es un manga que creo que se debería ser colocar más para una edad poco más adulta y bueno pues mira os enseño ya por mera curiosidad cómo es la página 1 o cuál es la página bueno esto sería lo que es la página 1 inicial que ahora os leo lo que pone y eso ya sería la isla como tal donde vemos aquí Diagón pero bueno más fijaros que no olvidéis página por página pero la página 1 ya es una página que a gente como a mí lo que me gusta este corte pues ya me engancha aquí pone vistas extrañas, monstruos, tesoros, riquezas, parajes infernales, tierras remotas, el poder maléfico que destina lo desconocido y aquellos a los que tal poder atrae irremediablemente son conocidos como los hunters o sea ya yo ya oigo hablar de parajes desconocidos, lejanos, tesoros, tal, no sé qué digo I'm in, o sea es así, o sea ese es mi rollo y ya cuando esa página para mí ya me dice vale para mí y bueno el manga ya comenzaría con Gon presentándose a ese examen para ser un hunter antes de nada os enseño por ejemplo algún guiñito, por ejemplo creo que ya lo he dicho pero Toriko, en Toriko hay algún guiño a este manga creo que un par importantes y es que la primera vez que vemos a Toriko es pescando y es exactamente igual que como vemos exactamente al principio a Gon también haciendo lo mismo pescando una bestia que su tía le hace prometer que si la consigue pescar pensando que sería un imposible le daría permiso para ir a hacer el examen de hunter Gon por cierto es un personaje de estos sin sentido en cuanto a que es un niño de 12 años esas edades que todavía es un poquito incomprensible si sí que sigan dando a ciertos personajes de ciertas obras y digamos que Gon es fuerte casi un poco de porque sí, o sea no ha hecho un entrenamiento previo ni nada o sea más o menos él es un chaval asilvestrado que bueno pues damos por hecho que es fuerte porque ha estado mucho en el campo en el bosque con animales y tiene un sentido del olfato y demás muy fuerte por eso pero digamos que no ha entrenado con nadie con un maestro tortuga y nadie que le ha hecho entrenar para ser fuerte pero es un chico que se le ve que ya es que es muy fuerte y tiene unas habilidades finales pues muy superior a lo que debería tener y bueno esto se da por hecho y dices ok ya habéis visto alguna página del dibujo os voy a mostrar alguna paginita más para que luego veáis aquí tenemos a Gon con su caña de pescar que es el típico artilugio que al principio tiene que luego ya poco a poco ya no irá teniendo pues también es un poquito clásico entonces los personajes de mangas parece que tienen que tener un algo que les que como que les caracterice y Gon comienza con una caña de pescar que es como un utensilio que le va dando varios usos y no sé si os veis pero Gon tiene el pelo verde o sea no sé si veis la portada que también es un rasgo que diferencia mucho que usan mucho los mangakas para diferenciar a esos personajes de otros os habéis visto que Naruto tiene el pelo amarillo, Luffy el pelo negro, el de Bleach, que ahora mismo no es el nombre, madre mía, el pelo naranja el otro tiene el pelo azul, es curioso como ver como tiene que tener un color especial de pelo que le diferencia es un negro con toques verdecillos por ahí pero bueno así es es curioso también además como Gon quiere conocer a su padre pese a que le abandonó cuando era niño y le abandonó cuando era niño justamente para presentarse a ser Hunter y ser Hunter entonces Gon en vez de odiar a su padre por abandonarle es lo contrario que tal vez un poco dice pero tío o sea él dice que guay tiene que ser ser Hunter como para que me abandone y se vaya a eso o sea es una cosa que dirás pero bueno eso no, es al revés pero bueno en fin también eso es un poco la premisa y de lo que va, Gon ya abandona esa isla y comienza a hacer diferentes pruebas que esas pruebas a mí ya fue lo que me enganchó al manga porque es un manga que da mucho para pensar o sea tiene muchas pruebas, tiene muchas circunstancias que van más allá de los combates y tal sino que provocan que tú como lector dudes de lo que realmente tienen que hacer, de qué van a hacer, circunstancias que van más allá de las creo que son las típicas en otros mangas y eso el autor las explota en las diferentes pruebas inicialmente que hay en el manga, también en el tomo 1 conoceremos ya a los otros tres, estos ya serían como coprotagonistas de la historia aunque hay algunos que tendrán una trama bastante principal e importante y por ejemplo ya pronto conoceremos a Kurapika y a Leorio este es Kurapika y este es Leorio que parece que tiene 40 años pero tiene 16 o 17 también que es una parte de las mofas que hay en esta obra, es verdad que al principio el dibujo de Leorio es un poco así asá luego va mejorando, bueno cada uno tiene como unos objetivos bastante claros y definidos Leorio quiere ser rico, o sea quiere ser hunter porque quiere ser rico que luego ya veremos que tiene un objetivo más loable y Kurapika tiene un objetivo que también va a ser gran parte de lo que va a ir el manga y mucha importancia tiene ya que Kurapika pertenece a un clan que es el clan Kurta del cual sus ojos se ponen carmesí, de color carmesí en un momento muy determinado y hay un grupo que se llama la tropa fantasmagónica que es un grupo de asesinos que masacró a ese clan para conseguir esos ojos y venderlos en el mercado negro, él es el único con esos ojos y quiere evidentemente encontrar a este grupo para matarlos, que yo digo ese grupo sí que será súper importante en esta obra Kurapika también tendrá datos muy importantes, él como protagonista en diferentes momentos, que esta obra es lo guay que es muy coral, o sea yo digo no os quedéis con la base de chico que quiere conocer al padre que suele un poco infantil, si no es muy coral porque muchas tramas muy diferentes y la verdad que Kurapika quizás el que tiene las sagas que es el protagonista casi único y muy importantes en la serie y bueno yo digo que es un manga bastante bastante guay con escenas bastante subidas de tono por ejemplo para que veáis aquí al final del tomo se presenta también el que es un antagonista muy curioso que es Hisoka que es un personaje que tiene un diseño muy chulo que es como un payaso y al cual ya le veremos al final del primer tomo como por ejemplo veis esta escena que ya es bastante un poquito heavy como le lanzan las cartas a la cara para que os hagáis una idea de que esto no es My Hero Academia o sea por ejemplo si esto lo estéis viendo padres que vuestros hijos leen, consumen ahora mismo esos mangas My Hero y tal esto no es yo creo un manga para niños de 12 y 13 años, un poquito más que tiene escenas bastante sangrientas y bastante fuertes y luego el otro coprotagonista de la obra será Kilua Kilua es otro niño de 12 años el cual es el hijo pequeño de un clan de asesinos el cual se presenta al examen porque le apetece y por escaparse un poco de la familia ya que él está harto de que le obliguen a ser asesino así que bueno creo que ya tenemos a los cuatro protagonistas principales claros, definidos y bueno ya os digo que aquí comenzarán las pruebas y yo digo que son muy muy guay y muy divertidas para que os hagáis una idea antes de llegar a la primera prueba como tal ya va a haber unas pequeñas cribas en la que por ejemplo en algún momento se le va a hacer elegir entre una pregunta que nadie sabría responder que es a quién elegirías si te secuestran entre tu hijo o tu hija donde la respuesta será el silencio, tiene que ir pensando y bueno ya por ejemplo nos metemos en la prueba 1 por ejemplo es una prueba que es curiosa porque es meramente los protagonistas tienen que correr lo que es curioso es que no saben hasta dónde ni cuánto tiempo entonces hay un regaste mental y físico por no saber hasta dónde uno tiene que llegar y cuándo tiene que correr y bueno ya vamos a ver la exageración de la obra pero sigue siendo todo muy realista y la verdad que yo os digo aquí la escala de poder también es una cosa que es muy importante en esta obra ya que eso lo explicaré más en otros tomos más adelante pero no es como en Dragon Ball o como en otros mangas que de repente el protagonista es fuerte de porque sí y demás hay un diagrama que aparece que se llama el Nen que bueno ya digo que eso irá más adelante en el cual queda muy claro que cada persona en este manga puede tener una fuerza que tiene como un contrario por parte de otro rival si tienes esta fuerza pues tiene un poco de esta y de esta y tal está muy claro y está muy bien hecho las fuerzas y de repente no hay nadie que pueda destruir un planeta o sea o algo así está todo muy marcado muy bien explicado a veces es un manga a veces puede llegar a ser hasta a veces demasiado explicativo hay momentos en los que nos ultra explica cosas a mí eso me encanta a mí me gusta mucho cuando el autor se curra mucho el que sepas el por qué los personajes tienen estas fuerzas por qué son así por qué son asá pero bueno que sepáis que esto no es un manga de moverse locos de fuerza de porque sí de técnica de fuego no sé cuánto sino que es a todo buen crédito a pesar de que hay gente que hace técnicas un poquito especiales y bueno he mostrado las portadas por ejemplo está el tomo 2 la verdad que me encantan las portadas de este manga por cierto está la del tomo 3 esto es lo que me he leído otra vez tengo por aquí no sé si es la tercera vez que me lo leo o algo así he intentado leerlo con los ojos de quien lo lee como nuevo pero de verdad que es difícil este es el tomo quinto hasta donde casi llegué es el tomo quinto aunque tal yo digo la idea es irlo leyendo y más o menos compartir con vosotros lo más importante me gustaría que la gente un poco lo vaya leyendo conmigo si puede ser o que si gusta la premisa que cuento en este vídeo pues lo vaya leyendo un poco con mi ritmo y podemos ir compartiendo las impresiones que voy teniendo en cada obra yo digo aquí son las pruebas o aquí es el examen de Hunter que básicamente casi al principio te crees que es la premisa única del manga pero acaba esto como tal en el tomo 5 y bueno básicamente aquí digamos que hay una criba enorme durante las diferentes pruebas donde por cierto también hay otro guiño a Toriko que ya sabéis que yo como fan de Toriko todo lo que tenga que ver con ella tengo que destacarlo en el tomo 2 hay una prueba que es de unos hunters que se hacen llamar hunters gourmet bueno mira aprovecho porque me encontro aquí una imagen de Hisoka que me encanta Hisoka es un asesino brutal con unas ansias de... aquí tenéis una imagen de cuando él no ha podido asesinar a alguien y se queda como loco por matar a alguien y aquí tenéis a Gon como siente su presencia y se queda claro asustadísimo pero bueno que me lío aquí en el tomo 2 hay una prueba muy curiosa con estos dos hunters que son hunters gourmet los cuales la prueba consiste en que tienen que cocinar dos platos diferentes y lo guay es que ellos se hacen llamar hunters gourmet y esta es la descripción de que son hunters que recorren el mundo en busca de nuevos platos e ingredientes y además se esfuerzan en la creación de nuevas delicias en muchos casos son también cocineros de primerísima clase el autor de Toriko se leyó este manga y dijo vale voy a hacer... porque es que ya te lo digo tanto eso como esto está inspiradísimo en lo que es Toriko y bueno para que os hagáis también una idea de lo original o sea es verdad que hay cierta prueba hay dos pruebas que ya sí que son un poco combates aunque aún apenas llegan a combatir pero es muy original por ejemplo aquí primero uno le manda a cocinar un cerdo gigante para la cual tienen que cazarlo y encontrar un cerdo tal y luego ella les hace hacer sushi que ya os digo que veis que son pruebas variadas y diferentes y bueno casi voy ya un poco finalizando porque ya os he mostrado un poco a los protagonistas diferentes a ese antagonista extraño que es Hisoka Hisoka es un personaje muy curioso porque tampoco es que digas que es el villano de la obra no lo es es un personaje que bueno parece que busca él tiene como una especie de venganza personal contra alguien más que luego veremos y a la que va encontrando con gente pues les va matando porque es así y lo curioso es que tendrá siempre una relación muy especial con Gon en especial y aparte con nosotros también pero él cuando se encuentra con gente que tiene mucha potencial digamos cual fruta los deja madurar para matarles en el momento que él considera que es el mejor es decir que eso culme y a Gon siempre le ve tanto potencial que le deja crecer y tal porque él cree que todavía no es el momento para que eso pase y hay momentos un poco extraños de Hisoka con Gon en el que se está un poco extasiado por verle como tal pero eso también pasará más adelante creo que llegan 10 o 12 hasta la prueba final que sí que son como unos combates y el único que no lo va a conseguir pasar será Killua Killua porque asesina a un rival cuando no le tocaba pelar y estaba huevo era una cosa que le provoca que él muera ya que nos enteramos que otro más que se presentaba al examen que también era su hermano del clan de los asesinos cual familia también súper importante es que ves aquí hay muchas cosas está la familia Zoldiek que es la familia donde está Killua que son asesinos están los de la tropa fantasmagórica hay muchas cosas por ahí y bueno digamos que la primera parte del manga acaba con que han aprobado de entre esos 10 Leorio, Kurapika y Gon y Gon se despierta después del combate que tal y le dicen que Killua ha vuelto a su casa ha vuelto donde su familia y digamos que ya la siguiente etapa del manga sería Gon yendo a buscar a Killua para convencerle de que se vaya con él en sus aventuras y para ser amigos entonces es muy típico de esos personajes Gon sí que clava eso de tener un buen corazón quiere ser amigo de todos y tal así que lo mantiene como en otras obras y bueno este sería lo que es la primera etapa del manga que bueno que me ha vuelto a encantar sabes que yo digo este manga me lo leo siempre como un niño pequeño me encanta su diseño me encanta lo diferente que es me encanta la atmósfera es una cosa diferente de explicar son de estas cosas como se dicen esos intangibles que se dicen en el mundo del deporte pero este manga tiene una atmósfera diferente especial o sea que no se puede transmitir yo creo o que si se puede hacer yo no sé cómo la verdad pero tiene algo tiene un no sé tiene algo especial que este manga que creo que no lo tiene más o pocos por lo menos y bueno ya sabéis hasta aquí más o menos mis impresiones o contar un poco de lo que he leído mis nuevas cosas de esta lectura continuaré el mes que viene con no sé cuantos tomos más pero bueno os animo sabéis que soy muy pesado con esta obra con lo que me encanta con lo que es de especial con lo buena que es y bueno que eso que la pilléis si podéis que aunque no esté terminada en serio que tiene un final claro que es muy muy buena y nada ya sabéis como es domingo antes de dar paso al final del vídeo agradezco a diferentes personas de los que nos he comprado esta semana y bueno pues aquí tengo la hojita que me ha preparado Ana tan amablemente y bueno de los que venís por la tienda por ejemplo Edu Edu R que viniste a diario que ya me dijiste que ya habéis venido otra vez sí que me sonabas la cara es verdad que ahora con las mascarillas me costó un poquito más reconocerlos y mirad que yo soy muy de recordar a la gente pero bueno pillaste solo leveling 1,2 y 4 y Hellboy y además me acuerdo que te dije que estaba solo leveling 3 agotado y me llegaron al día siguiente macho al día siguiente que ya dijiste cuando volvieras que pillaras el 3 pero es que pensé en ti cuando lo vi en la caja dije por un día pero bueno Edu muchísimas gracias como siempre tengo gracias a Erika Erika O que nos pillaste la pequeña forastera del 2 al 11 Erika que te conocemos desde que tenías 14 años y ahora no sé cuantos tiene ya veintipocos o algo así y la verdad que me mola porque ahora también perteneces al gremio porque trabajas en otra librería pero en este caso esto no lo puedes conseguir tú y tal y no lo pediste por aquí pero me hace una ilusión tremenda que ahora también estemos en el mismo gremio así que bueno Erika muchas gracias para acabar a Jordi Jordi que has venido esta mañana me estabas hablando hace un rato aquí en la tienda que te has pedido el tour de Aaron 3 me izquierda que es mía 2 y otro más que ahora mismo no tengo nombre queda ahí sí para peques y bueno que igual que nos seguías por el canal desde Barcelona que estabas aquí al lado con dudas de leer tour o no leer tour yo te dije que si piensas el tercero de tour verdad que el de segundo deja dudas porque el segundo de tour baja un poco de nivel respecto al primero pero el tercero remonta otra vez así que bueno Jordi Jordi muchísimas gracias bueno por la web tengo aquí por ejemplo Christian H que nos escribiste por twitter a ver si tenemos el pack de Tok Revengers no lo teníamos ya pero aún así pillaste Tok Revengers sueltos el 1 el 2 y el 3 y Chasoman el 1 y el 11 tenemos una cosa súper típica es una cosa que quien no esté en este mundillo no lo entendería pero la de gente que tenemos que habéis pillado Chasoman 1 y 2 y el 11 por el cofre por aquello de no quedarme sin cofre es súper súper típico y a mí está siendo muy muy frecuente de gente que la empieza y cogería el 11 por si acaso así que bueno Christian muchas gracias gracias Sergio Sergio B tenemos un pedido lleno de grapitas nos pillaste todo Rosak del 1 al 12 The Night House on the Lake 3 Eternos 7 y 8 creo que también el último de Strange Adventus así que bueno súper top todo calidad así que muchas gracias y por último Carolina Carga M que ya nos pillaste una novedad de norma del mes que viene que es Seven de Ali Sins 41 el último número con cofre ya sabéis que está dos ediciones la edición normal que es la que viene solo con cofre y una edición especial limitada que además viene con unas chapitas y con algo más creo que es con un libreto o algo así así que bueno me encanta que después viene a acabar la serie y ya veo que también hay ganas por ello porque lo pillas mucho así que bueno Carolina muchísimas gracias y bueno con esto a cabo me gustaría que me dijerais qué tal si os gustaría que hablara un poco más de lo que va pasando en el manga si he hablado muy por encima ya os digo esta es posiblemente la cuarta vez que grabo este vídeo y no es broma porque he hecho varios vídeos no me salía bien contaba demasiado era vídeo muy largo me he dado cuenta que no es verdad que este formato es un formato muy particular que nunca he hecho y claro he hecho vídeos en los que casi os iba contando lo que iba pasando casi página por página que creo que tampoco es el caso así que bueno espero que me haya salido bien pero bueno decidme como lo voy a hacer en más meses pues a ver si con lo que me digáis si os ha parecido bien o no como lo hago pues lo hago igual lo mejoro para otros meses y esto como siempre que esto está en nuestra página web en infinitycomais.es y en nuestra tienda y bueno me voy despidiendo como siempre gracias a los que mencioné y por supuesto a los que no que además creo que en el vídeo creo que no he dicho lo que siempre digo muy mal por mí que es que agradezco tanto a los que he mencionado como a los que no solo que por tiempo mencionamos a 6 personas pero agradecemos a todos y a todas por igual y por supuesto también gracias a los que nos seguís y nos veis por el canal porque nos ayudáis muchísimo a crecer y a mejorar por fila y compartir seguirnos darle a la campanita para que salga cada vez que hacemos un nuevo vídeo y ahora sí que sí me despido nos vemos muy muy pronto en la tienda o en otro vídeo chao chau chau chau